Vecinos del ejido Vega de Esteros, ubicado a espaldas del fraccionamiento Lagunas de Miralta, denunciaron el intento de despojo de la única área verde por parte del señor al que identifican como licenciado Ricardo Niño Tello. El licenciado quiere apoderarse del ejido, dice que es suyo, pero a nosotros no nos presenta ni unos papeles, entonces está incurriendo en un delito él, porque viene y escarba y ¿con permiso de quién? Porque él no tiene permiso para excavar ni nada de eso. ¿Pero si es propietario del terreno? No, no, no. Este terreno, este campo de béisbol tiene más de 60 años. ¿De quién es? Es del ejido. Explican que por más de 60 años el área que es utilizada como un campo de béisbol pertenece al municipio, por lo que al ser un área común es imposible vender este espacio de recreación. Claro que no. Ahora, tiene más de 60 años este campo. Aquí hay señores que ya son señores adultos mayores que aquí jugaron. Ahí están sus hijos, sus nietos jugando. Entonces, ¿por qué hacer eso? O sea, no estamos peleando para nosotros, estamos peleando para la comunidad, porque inclusive en esta comunidad no hay ningún otro espacio. No, no hay nada. Es la única área verde. Fue durante este lunes que la autoridad en Altamira actuó de forma responsable y procedió a suspender los trabajos con máquinas que de forma arbitraria inició el señor Ricardo Niño, aparente propietario de este terreno. El licenciado que traen ellos, lo que pasa es que se quiere apoderar a la mal lavada del campo, porque perdió el juicio de unas 17 hectáreas. Lo perdió y nosotros tenemos la escritura donde se le ganó el juicio a él. Se le ganó y tenemos todo ordenado. Entonces, lo que no entendemos es que los ejidatarios quieren recuperar su dinero, que les transió ese licenciado, se los transió. Y el licenciado ese, él no pudo sacar la escritura. En el 10.1 encontraste la noticia.